Tuviste el sentir que todo por pasar Tuviste el recordarte otra vez Que largas y que en grises sombras ahora Si no te tengo cerca como ayer Tu mamá fue de tus ojos floreta Que me dieron promesas de tu amor Los barfarros vibrantes me mintieron Llegando prisionero en su interior Y ahora yo me siento mal ¿Dónde estarás? Y ahora hoy busco en el mar Tus ojos mentirosos por estar La mañana te ispilla a búscate Los iris no adornaban el salón Tus ojos mentirosos me dejaron Darme una sola explicación Y sé muy bien que tus ojos mentían Y no era tanto mi amor hacia ti Y en el profundo enfeñor que caía Si no te he ido a poder salir Música 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 Y ahora yo me siento mal Mirad el pelo, ¿dónde estarás? Mirad el pelo, ¿dónde estarás?